MBM Televisión Y te justifico que tendremos una información, una capacidad televisiva para poder mantenerte con atención y bien informado a través de toda la programación que tenemos en MBM Televisión, Televisión en Movimiento. Y bueno, por supuesto que estamos en movimiento. Fíjense que el gobierno federal ha estado manejando una serie de acciones a través de diferentes empresas como HR Rating, que afirma que Oaxaca se encuentra limitada de la flexibilidad financiera y una tendencia creciente de endeudamiento, junto con otras cuatro entidades federativas, incluyendo el Estado de México y Chihuahua. Pero en esta serie de procesos en que hemos tenido con la 62 legislatura, los diferentes funcionarios del gabinete de Gabino Cue Montegudo han ido a comparecer, han ido a hablar del cuarto informe de gobierno. Y en este caso le tocó al secretario de Finanzas, que dice que básicamente para el año 2016 en Oaxaca vamos a pagar la deuda. No sabemos cuál, pero de acuerdo a los datos que tenemos de esta empresa HR Rating, bueno, pues parece ser que no será tan cierto. Conozcamos el detalle. Con la presencia del titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Enrique Arnaud Viñas, iniciaron las comparecencias de los secretarios del gobierno ante la 62 legislatura de Oaxaca. Esto en el marco de la glosa del cuarto informe del gobierno del Ejecutivo Estatal. En primer término, Arnaud Viñas destacó que la meta del sexenio en cuanto a recaudación de impuestos se ha superado, llegando en el 2014 a 6.4%, mayor al 5.0% que se tenía previsto. Respecto a la deuda pública que la administración tiene, destacó que asciende a los 10.250 millones de pesos. En los pasivos que tiene el gobierno del Estado y que utiliza el gobierno federal se utilizan diferentes definiciones. Lo que se entiende deuda pública conforme está en las leyes y en los reglamentos administrativos y jurídicos y lo que nosotros clasificamos como pasivos del gobierno del Estado. No porque no esté clasificado en la deuda pública o clasificado como deuda pública, nosotros dejamos de hacerle frente o no le damos un seguimiento como corresponde, como si fuera igual que la deuda pública. De cualquier manera, son compromisos contratados que tenemos la obligación de pagarlos y en la mayoría de los casos existe una garantía por parte del Estado. Al ser cuestionado por la falta de pagos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, dijo que por su parte se aportó lo que correspondía de acuerdo a finanzas. Por otra parte, señaló que el subejercicio es menor, salvo sus excepciones, en donde se amplían los plazos para ejercer los recursos públicos. Para el presupuesto de 2014 se acordó ir, mediante un programa de a cuatro años, ir proporcionando el recurso adicional de estos 25% cada año hasta cubrir el 100% de ellos. Sin embargo, en 2014 solamente tuvieron el 25%, para 2015 van a tener el 50%, pero creemos que debe de plantearse y debe de tomarse las medidas del caso para tener el pago con la oportunidad. Nosotros lo recibimos después de la segunda quincena de diciembre, nos hicieron un planteamiento de recursos, lo cual llegamos a un acuerdo que iba a ser tripartita. Hay algunos que parecieran subejercicio, por ejemplo, si yo recibo recursos de FONREGION para el año, lo recibo en octubre, como fue este año, pues no esperen que yo me lo gaste en noviembre y diciembre. Entonces nosotros ya incluso a veces son acuerdos que tenemos con la… no acuerdos, pero sabemos que la federación siempre amplía los plazos para el ejercicio de este recurso. Asimismo destacó que la recaudación de rentas se dificulta ante la falta de bancalización de Oaxaca. Sin embargo, ahora para 2015 va a aparecer, por ejemplo, la infraestructura urbana del desarrollo de la calzada Porfirio Díaz. En 2014 aquí está contemplado el corte B, por ejemplo. En fin, esa es la diferencia que yo vería en uno y otro. Y la disminución es una racionalización y darle prioridad hacia los caminos, hacia la vivienda, hacia la infraestructura de salud, que creemos que es mucho más importante para el desarrollo social y humano. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. Estas comparecencias se hacen en la 62 legislatura. Muchos de nuestros legisladores locales se van de campaña en las fechas próximas, así que las preguntas que estuvieron haciendo están encaminadas a esto. Conozcamos el detalle. Durante la comparecencia del secretario de Finanzas del Gobierno Estatal, Enrique Arnaud Viñas, ante la 62 legislatura de Oaxaca, la diputada local María del Carmen Ricardes señaló la falta de obra pública en la entidad, un presupuesto no aplicado a equidad de género, caso específico para el cáncer de mama. Recordó a los trabajadores del sector salud que no reciben su salario en tiempo y forma, así como el caso de las constructoras y el adeudo de mil millones de pesos que existe en Oaxaca en materia de obra pública. Los recursos federales que no se aplican y que se tienen que regresar a la federación, así como cuestionar al titular de finanzas si cuando termine la presente administración será pagada la deuda que adquirió la misma en lo que va de estos cuatro años. Quiero preguntar, en el caso de los trabajadores del sector salud que tuvieron que ir a un paro de labores por falta de pagos del año pasado, cuando que el salario debe ser sagrado para los trabajadores porque con ellos mantienen a su familia y es un ingreso que ganaron legítimamente, quiero preguntarle por qué, cómo es posible que no se haya pagado como oportunidad y además en cumplimiento de la ley. Este año es el año penúltimo del ejercicio del actual gobierno. Asimismo, cuestionó al secretario cómo y con qué recursos se seguirán pagando las canogías de la sección 22, ya que a la fecha se ha hecho con la deuda pública. Por su parte, la diputada local Leslie Jiménez Valencia reconoció el incremento de la recaudación de impuestos, pero dijo que existe un rezago en la modernización tributaria, ya que la tramitología es interminable. Por otra parte, dijo que la deuda pública debe tener un control y direccionarla a inversiones que detonen el desarrollo de Oaxaca. Asimismo, dijo que las obras anunciadas deben de ser ejecutadas a la brevedad y el presupuesto debe ser invertido en las mismas. Yo me pregunto, ¿y qué pasará en los próximos años cuando el precio del petróleo siga bajando tal y como lo ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional? Todo esto podría derivar en una crisis nacional que sin duda, por la dependencia que tenemos, impactaría de manera negativa en la economía de nuestro Estado. Por otro lado, señor secretario, hay que reconocer que se tiene un rezago en la modernización tributaria, que debiera impulsar la secretaría a su cargo, como en otras entidades como Puebla y el Distrito Federal. El pagar un derecho o impuesto no conlleva más que cinco minutos. En algunos casos de Oaxaca, la espera en los bancos o en las propias dependencias, parecen interminables. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón. Déjeme expresarle mi preocupación ante estos diputados de la 62 legislatura. Muchos temas no los conocen, pero quieren participar y quieren tratar de hacerse notar, haciendo declaraciones un tanto fuera de lugar. El día de hoy ha dado inicio este foro económico en Davos, Suiza. Allá hay una preocupación por tres puntos básicos que están viviendo en el mundo. Y déjeme decirle que estos van a coincidir con lo que pasa en nuestro Estado de Oaxaca y en nuestro país. Primero, se esperan conflictos entre los estados. También se espera un desmoronamiento de los sistemas políticos y que a través de esta serie de situaciones pueda venir un colapso o crisis de los estados. Es decir, la situación económica que se vive en el mundo es un exceso de gastos totalmente superfluos de las autoridades, incluyendo a los legisladores, y no se están ligando a resolver los problemas de bienestar de la sociedad. Ellos son los que pagan los impuestos, son los que permiten inyectar recursos a la Federación y al mismo Estado. Y en el caso de Oaxaca, seguimos siendo una entidad que no tiene la capacidad de recaudación de recursos. Muy importante que finalmente en nuestro Estado de Oaxaca, nuestros diputados se pongan a la altura y también nuestros funcionarios puedan hablarnos con la verdad para poder encontrar entonces resultados de beneficio a nosotros, los ciudadanos que así lo demandamos. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Estamos en esta tercera emisión de Noticias Hoy por la Noche a través de esta televisión en movimiento en MVM Televisión. Vamos a la pausa. 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 Gracias.